Baile de adoración al sol, ¿estás grabando? Sí Baile de adoración al sol improvisado Vamos a hacer un baile Así El rollo es ir estirándose Por donde te tire mala espalda Ay, ay, ay Y ir buscando los sitios que te gola Ven aquí, Jaco Ven aquí Pero es mejor hacerlo que el sol, veo, ¿no? Me cago en la hostia Así, así para atrás, para atrás, para atrás, para atrás Uy, 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 uy Cago, 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 ahí Chaco, ¿no? Estiramientos al sol Sí, esto puede ser estiramientos al sol Ven aquí Me están entrando ganas, tío Ven aquí Es que no, 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 estiramos Estiramos muy poco Este movimiento, por ejemplo, lo hago muy pocas veces Ven aquí Y esto te da flexibilidad Yo creo que estimula la glándula pinea también de alguna manera, ¿no? ¿No ves? El sangre te baja la cabeza Pero no es porque se va a caer la sangre Es por la columna La columna Que se, que, que, como que, que rote la columna, ¿no? ¿Ves? ¿Este movimiento? ¿Cuándo hace esto este movimiento? Me tapo una foto Ven aquí, veis Hay que hacerlo con cuidado porque te puede lesionar, ¿eh? Estiramiento Estiramiento Estira, estira de ahí Estiramiento Libre, estiramiento libre al sol Yo estoy a la sombra, tío A ver, me da un poco Este, este movimiento Esto casi no lo hace en tu vida cotidiana cuando haces así Es verdad, tío, ¿sabes lo importante que es? Hacer estos movimientos Tienes todas estas posibilidades de movimientos Y si no se atrofiaría Nunca haces movimientos así Siempre estamos andando igual Sentado, ahí acostado Restombado en el sofá Y no sacamos partido A los movimientos que se pueden hacer No, 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 no Estiración con cuidado, ¿eh? Claro, y podéis porque estáis en inclinación Esto en el suelo no lo hacéis No es el gandhi de la flexibilidad que tiene Estiración desde el pato y pato No, hombre, esto es porque lo he conseguido poco a poco Esto de entrada no lo probáis en vuestras casas así de golpe Lo que noto es que es bueno Estirar así para atrás Yo creo que eso es bueno para la glándula, pibes Estiramiento a sol Siguiente elección Otro día No, 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 no Gracias.